Fijaros, un ejemplo de planificación y programación. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, tengo el plan anual, el mismo macrociclo. ¿Qué objetivo voy a tener? En este caso, por ejemplo, voy a poner una de ellas, defensa individual. He puesto, entre otras cosas, dentro de mi línea maestra que voy a defender el individual, fijándome en este caso nada más que la defensa. Pues el mesociclo cuarto, que es el periodo competitivo, es un mes, el mes cuarto de la competición, pues voy a desarrollar esa defensa individual en ese mes. Voy a trabajar esa defensa individual. En el microciclo, en esa semana, que sería en este caso, por ejemplo, el número dos, la semana número dos de ese mes, voy a trabajar la defensa del bloqueo directo. Esto no sería con minibasque, esto sería ya con otro equipo, categoría cadete o junior, ¿no? Voy a trabajar la defensa del bloqueo directo, por ejemplo. Y en la sesión número 54, en el entrenamiento número 54, dentro de la defensa del bloqueo directo, voy a trabajar la defensa del pin and roll y la segunda ayuda. Y voy a hacer tareas, voy a hacer juego, voy a hacer ejercicio donde se trabaje eso, ya concreto exactamente eso. Entonces, una idea para que tengáis una idea de una planificación y una programación, ¿vale?